Un hombre murió cuando al caminar a un costado de las vías del tren, fue arrollado por la locomotora en el municipio de García. El accidente ocurrió sobre la vía férrea a un costado de la colonia Valle de Lincoln, sector Minas, a la altura de la calle Mineros. Hasta el sitio se recibió el reporte de un hombre que habría caído sobre el paso del ferrocarril luego de que éste transitara por la vía. Fue el operador quien observó a un hombre que caminaba y presuntamente tropezó. Aunque para su mala fortuna cayó en el paso de la locomotora. El operador del tren detuvo su marcha, aunque para cuando descendió y llamó a los cuerpos de emergencia, el hombre había muerto. La víctima no fue identificada, aunque se trataba de un hombre de 40 años, el cual quedó en posición de cúbito y con lesiones diversas. Vestía pantalón de mezclilla y playera gris y trasciende que el hombre laboraba recolectando latas y material reciclable. Hasta el lugar acudieron varios vecinos, quienes a la distancia trataban de identificar a la persona, aunque lo lejano y complicado del terreno les dificultó acercarse al fallecido. Agentes ministeriales y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales acudieron hasta el sitio, así como la unidad de SEMEFO, que trasladó el cuerpo para la autopsia de ley. Con imágenes de Enrique Juárez, Telediario Israel Santa Cruz.